La Biblia en un año, día 63 Job capítulo 13 Todo lo que han dicho, yo mismo lo he visto y oído. Creo saber tanto como ustedes. No creo que sean mejores que yo, pero yo preferiría discutir mi caso con el Dios Todopoderoso, porque ustedes son unos mentirosos. Sus consejos no ayudan en nada. Si se callaran la boca, mostrarían algo de sabiduría. Por favor, escúchenme. Pongan atención a mis palabras. ¿Van a mentir en nombre de Dios y a tratar de defenderlo con engaños? ¿Acaso creen que Él hace un favor actuando como sus abogados defensores? Si Dios los examinara a ustedes, no podrían engañarlo como engañan a la gente. Más bien, Dios los reprendería si quisieran defenderlo con mentiras. Es tan grande su poder que los haría temblar de miedo. Las explicaciones de ustedes han perdido su sentido y no sirven para nada. Mejor cállense y déjenme hablar. No importa lo que me pase. Voy a defenderme ante Dios. Y aunque Él quiera matarme, voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que perder. Ningún malvado se atrevería a presentarse ante Él, así que Él mismo me salvará. Préstenme atención. Ya he preparado mi defensa y sé que Dios reconocerá mi inocencia. Si alguien puede acusarme de algo, yo callaré y jamás volveré a hablar. Dios mío, solo te pido dos cosas. Si me las concedes, no tendré que esconderme de ti. Ya no me castigues ni me hagas sentir tanto miedo. Pídeme que presente mi defensa y yo te responderé. Si lo prefieres, yo hablaré primero y tú me responderás. Dime en qué te he fallado. Muéstrame en qué te he ofendido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Por qué me persigues tanto si soy como una hoja que se lleva el viento? Me estás condenando a un amargo sufrimiento. Me estás castigando por los pecados de mi juventud. A toda hora me vigilas, me tienes encadenado, doy un paso y sigues mis huellas. Todos nosotros nos gastamos como zapatos, como vestidos, que se come la polilla. Job capítulo 14. Es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Somos como las flores. Nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. Lo impuro no puede volverse puro. No hay nadie que pueda hacerlo. Y aún así te fijas en nosotros y discutes con alguien como yo. Nuestra vida tiene un límite. Has decidido cuánto tiempo viviremos. Deja ya de vigilarnos. Déjanos vivir tranquilos y disfrutar de nuestro salario. Al árbol caído le queda la esperanza de volver a retoñar. Tal vez el tronco y las raíces se pudran en la tierra, pero en cuanto sientan el agua, volverán a florecer y echarán ramas como un árbol recién plantado. En cambio, nosotros con el último suspiro perdemos la fuerza y dejamos de existir. Somos como los lagos y los ríos. Sin agua, se agotan y se secan. Mientras el cielo exista, no habrá uno solo de nosotros que se levante de la tumba. Una vez que caiga muerto, no volverá a levantarse. Si fuera posible volver a la vida después de la muerte, preferiría estar muerto. Tú me esconderías en la tumba hasta que se calmara tu enojo. Luego te acordarías de mí y volverías a despertarme. Como eres mi creador, cuando al fin quisieras verme, yo respondería tu llamado. Seguirías viendo todo lo que hago sin tomar en cuenta mi pecado. Tú me perdonarías, echarías mi pecado en una bolsa y lo arrojarías lejos, muy lejos. Sin embargo, nos derrumbamos como los montes, rodamos como las piedras, nos desgastamos como las rocas ante el constante paso del agua. Tú acabas con nuestras esperanzas, nos destrozas por completo, nos haces desaparecer, nos quitas la vida y luego nos mandas a la tumba. Si más tarde a nuestros hijos se les honra o se les humilla, nosotros ya no lo sabremos. Solo sentiremos en carne propia nuestro dolor y sufrimiento. Job capítulo 15. Segunda participación de Elifaz. Entonces Elifaz le respondió a Job. Si en verdad eres inteligente, no deberías ser tan violento, solo dices tonterías y de tu boca no sale nada bueno. Tu falta de respeto a Dios hace que otros no lo obedezcan. No necesito ser tu juez, pues tus palabras te condenan. Tienes tan sucia la mente que solo dices mentiras. Tú no eres el primer hombre que hubo sobre la tierra. El mundo ya existía antes de que nacieras. Tampoco eres el único sabio, ni Dios te pide consejos. Cualquier cosa que tú sepas, también nosotros la sabemos. Nuestros años y experiencia nos hacen aún mejores que tu padre. Dios mismo te consuela y te habla con cariño, pero eso no te importa. ¿Por qué te enojas contra Dios y hablas más de la cuenta? En tus ojos se ve el odio que sientes. Ante Dios, nadie es puro ni inocente, ni aún los ángeles lo son. ¿Qué oportunidad tenemos los humanos si Dios ni en sus ángeles confía? Job, préstame atención, voy a decirte lo que sé. Es la sabiduría que los labios aprendieron hace mucho tiempo. No la aprendieron de gente extraña. Por eso como premio Dios les dio la tierra. Pero el miedo y el sufrimiento son el premio de los malvados. Siempre escuchan ruidos extraños y cuando se encuentran en paz, no faltan ladrones que los ataquen. Los malvados no tienen esperanza. Saben que no escaparán de la muerte y que acabarán devorados por los buitres. Por eso sufren y tienen miedo como si un rey los atacara. Saben que les viene la desgracia, pues se atrevieron a desafiar al Dios Todopoderoso. La gordura se les nota en la cara y en la cintura. Pero acabarán perdiendo sus terrenos y riquezas y al final vivirán en chozas a punto de derrumbarse. No podrán escapar de la muerte, sino que serán como un árbol consumido por el fuego. De un soplo Dios los destruirá. Los malvados no debieran engañarse ni confiar en ilusiones, porque de ellas nada sacarán. Morirán antes de tiempo. Se quedarán como los viñedos cuando se les caen las uvas, y como los árboles de olivo cuando no llegan a florecer. Los malvados dejan de existir. Los que se hacen ricos con engaños verán sus casas destruidas por el fuego. Job capítulo 16. Cuarta respuesta de Job. Job le contestó a Elifaz. Todo lo que ustedes han dicho, lo he escuchado muchas veces, y no fue ningún consuelo. ¿Qué es lo que tanto les molesta? ¿Por qué no me dejan en paz? Si estuvieran en mi lugar, verían que no necesito tanta palabrería. Lo que necesito es que me animen, que calmen mi sufrimiento. ¿Qué se gana con hablar? Mi dolor no me deja ni tampoco se calma. Dios ha acabado conmigo y con toda mi familia. Me tiene arrinconado, se levanta y me condena. Lo que ha dejado de mí es solo un montón de huesos. Tan enojado está Dios conmigo, que me persigue y me despedaza. Me considera su enemigo. Me mira con rabia y me muestra los dientes. Mis enemigos se han puesto en mi contra. Se burlan de mí y me dan bofetadas. Dios me dejó caer en manos de gente malvada. Antes yo vivía tranquilo, pero Dios me agarró por el cuello y me hizo objeto de sus ataques. Se lanzó contra mí como un guerrero y me abrió una herida tras otra, destrozándome sin ninguna compasión. Regados por el suelo quedaron mi hígado y mis riñones. Me vestí con ropas ásperas para mostrar mi angustia. Mi orgullo ha quedado por el suelo. De tanto llorar tengo roja la cara. Mis ojos muestran profundas ojeras. ¿Por qué no aceptan que no soy un malvado y que es sincera mi oración? Si acaso muero, espero que la tierra no oculte mi inocencia. Yo sé que en el cielo tengo un testigo a mi favor. Allí sin duda está mi abogado. Ante Dios lloro amargamente porque mis amigos se burlan de mí. Dios me defenderá como quien defiende a un amigo. En unos cuantos años estaré en la tumba y ya no volveré. Gracias. 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 Gracias.